Ya tengo mi aeroplano, ya tengo mi aeroplano Ya tengo mi aeroplano para poder volar Ahorita soy soldado, ahorita soy soldado Por unos cuantos grados soy casi general Ya me casé con ella, ya me casé con ella Ya me casé con ella y no hay más novedad Tenemos la docena, tenemos la docena Y otro que no llega allá por navidad Ya tengo mi dinero, ya tengo mi dinero Ya tengo mi dinero para poder gastar Ya soy el mero mero, ya soy el mero mero Tres días de abarrotero y ya tengo capital A mí me postularon, a mí me postularon Tis que pa' la elección No sé qué habrá pasado, no sé qué habrá pasado Fue pa' diputado y salí gobernador Con todo concedido, con todo concedido ¿Qué más puedo desear? No más que me despido, no más que me despido Porque estoy bien dormido y ya voy a despertar